Tanto el balón como el pose en su primer momento, como el aporo o como todo lo que venga, no es una técnica que la haga y ya te puedes ir y decir, bueno ya me lo he hecho, ya me he ganado el derecho a perder peso, no, es una herramienta, he dicho antes al propósito del balón, es una herramienta que tiene que acompañarse de otro, de otra herramienta, que sería en este caso un seguimiento nutricional, ejercicio físico, reeducación en cuanto a la forma de alimentarse, es decir, que no es el hecho de que tú te hagas una técnica u otra, te va por sí misma, es decir, me va a provocar pérdida de peso, esto aquí lo que estamos buscando es algo más complejo, es buscar hábitos de vida saludables.